Soy Edwin El Pupo Palomares, soy peso pluma y soy campeón de la FECOMBOX. Pues como lo saben, El Pupo siempre va para adelante y nunca tiene reversa. Pues sí, primeramente yo estamos en busca de un campeonato mundial y después llegar a ser como lo es el terrible y el travieso. Llegar a ser campeón y pentacampeón. Me siento muy bien preparado, muy listo para defender nuestro campeonato que ganamos el 26 de noviembre y pues se va para mi casa. Y Zacatecas nos recibió muy bien, la verdad. Muy contento de estar en esta cartelera, agradecido con Boxal, con Brito que me pusieron en esta gran cartelera. Y vamos a noquear a Edgar Aloe.